en este vídeo voy a estar haciendo la revisión de una figura articulada que compré por ebay vamos a hacer el unboxing voy a mostrarles cuánto me costó el tiempo de demora y todo eso así que vamos a comenzar primero esta figura la compré el 18 de junio y se tardó aproximadamente 54 días vamos a chequear si acá tengo las fechas 18 de junio hasta el hasta el 10 de agosto si son 53 días y bueno son casi dos meses de demora muchas de estas demoras tienen que ver con el correo local del país porque la figura creo que tardó no sé creo que fueron como tres semanas que llegó al país que me lo enviaron y todo el resto del tiempo siguiente fue por demoras en el correo local así que ahí tiene un poquito de información después el precio de esta figura esto me salió aproximadamente 23 dólares yo no sé si esta figura es original bueno por el precio me parece que no porque las figuras originales están mucho más caras pero para lo que yo lo voy a usar que son básicamente establecer algunas poses para verla para utilizarlo como referencia cuando haga mismo de los 3d tratar de darles la pose en la pose que quiero y con esta figura articulada aproximar lo que sería la pose que yo necesito y verla de distintos ángulos de esta forma me va a ayudar a establecer la pose en el modelo 3d que esté haciendo es básicamente para eso esto también se utiliza para para dibujar para tener referencias de dibujo pero bueno yo lo voy a utilizar para poses así que esto me va a servir bien vamos a realizar las fotitos que hay acá tenemos cuatro tipos de en realidad creo que hay más de estos tenemos los grises tenemos estos de color natural de color con el piel serían y creo que hay unos de color negro hay una variante de gris de gris con líneas que se sirve como referencia también y acá podemos ver algunas fotitos de esto qué más les puedo decir bueno el modelo el modelito en sí van a ver que tiene algunos detalles en mi caso por ejemplo las articulaciones de las rodillas hay una que funciona bien que es la rodilla izquierda la rodilla derecha está un poquito dura está un poquito difícil de doblar por eso yo en el vídeo que van a ver no lo doblo porque tenía miedo de partirlo pero después si lo pude doblar igual después le voy a mostrar algunas fotitos de poses que hago con esta figura todas las manitos están correctas tienen bastante detalle todos los accesorios también a los brazos el brazo me parece que están un poquito flojos el sistema de los codos la parte de los codos y es como que está muy flojito no sé cómo hacer para que esté un poquito más firmes para que no se caiga cuando le pongo un accesorio por el resto yo diría que está bien una figura una figura bastante buena para para lo que yo lo voy a usar así que yo lo voy a dejar con la revisión del libro no con la revisión de la figura ya veremos en el futuro que deparan las compras en internet bien esto sería todo por esta parte introductoria y los dejo con el unboxing de esta figura de acción y Música 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 Música